Las breves de la información, el escándalo en el deporte del fútbol allá en Brasil también se abre allá en lo que es su liga. El día de hoy se da a conocer que amañaron ciertos juegos para que ciertas mafias tuvieran cierto pues cierto éxito. Esto lo da a conocer el que estás viendo en pantalla, Flavio Dino, ministro de justicia y seguridad pública, también fue senador, abogado, etcétera, etcétera. Ante evidencias de manipulación de resultados en competencias deportivas con repercusiones interestatal e incluso internacional, determino hoy que se inicie una indagatoria en la Policía Federal para las investigaciones legalmente correspondientes. Lo interesante es lo que dice que aquí hay repercusiones internacionales, es decir, aquí va a haber o va a haber personas sujeto o va a haber también empresas, ambas, ya sea una de esas dos o ambas empresas y sujeto. Para expandirnos un poco más en lo que es la nota periodística, el escándalo en el fútbol de Brasil revelan cómo se amañaron partidos para mafias de apuesta. La justicia aceptó la denuncia presentada por la fiscalía contra 16 investigados, entre ellos 7 futbolistas. ¿Qué es lo que establece lo más rescatable de esto? Es que el Ministerio Público señala que durante el partido se empezaron a reproducir 23 hechos delictivos, ya que los jugadores se comprometieron a cometer penaltis o forzar tarjetas amarillas o rojas para favorecer a las mafias. La Confederación de Brasil exigió castigo ejemplar para los futbolistas e informó que el campeonato no será suspendido porque las denuncias se refieren a partidos disputados del año pasado, pero eso no te garantiza que este año también estén amañados. Ahora bien, la fiscalía cree que el grupo criminal cooptaba a jugadores con ofertas que oscilaban entre 50 mil y 500 mil reales, que van entre 10 mil y 100 mil dólares, para amañar los juegos, lo que lleva a la banda a obtener grandes ganancias en las apuestas. Por el momento, nueve jugadores han sido suspendidos de sus equipos tras ser mencionados. En el caso, según el portal, los jugadores involucrados pueden ser suspendidos hasta por dos años, que se me hace muy poco, debe ser de por vida, pero bueno, según el Código Disciplinario del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, pero si alguno hubiese reincidido varias veces en el delito, podría ser inmediatamente expulsado. Por eso ellos dicen que nada más el año pasado, pero lo interesante es saber cuántas veces el año pasado lo hizo o cuántas veces lo hizo el año pasado y este año, para que así sea expulsado de por vida. De ser considerado responsable de los delitos de asociación delictuosa, blanqueo de capitales y corrupción del deporte, la condena va a variar entre los 2 y 8 años de prisión con la multa. Bueno, esto es lo que está pasando el día de hoy y bueno, solamente es cuestión de tiempo. Se han estado reservando los nombres de los futbolistas. Otras sí han pasado que han desertado, unos por lesiones, otros por cuestiones familiares, justamente, justamente y otros sí están diciéndose que ya se van porque están siendo investigados. Va a ser muy difícil en este momento saber quién se ha ido por cuestiones de investigación. Estas son las breves de la información. Estas son las breves de la información.